Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hemos dialogado con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en los dos últimos programas sobre la hospitalidad en la Iglesia Primitiva. ¿En qué consistió la cercanía, la acogida de los hermanos y de los extranjeros que llegaban a la casa o al obispado de los hermanos y hermanas de la Iglesia Primitiva? Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo. Vamos a hablar de la ética y de la moral de los primeros cristianos. Y antes de entrar a dialogar sobre la ética y la moral de los primeros cristianos, tenemos con ustedes ponerlo en contexto. ¿Cuál fue la ética y la moral que los cristianos vivieron, conocieron antes de convertirse al cristianismo? ¿Cuál es la ética de los griegos y de los romanos, que fue el ambiente en el cual se desarrolló y fue poco a poco constituyéndose en auténtica Iglesia la Iglesia Primitiva? La ética y la moral son dos componentes de la filosofía que regulan el pensar y la praxis de los ciudadanos de una determinada ciudad, región o raza. La ética tiene una estrecha relación con los valores morales que adornan a la persona y la moral tiene relación directa con la realización concreta de esos valores que normalmente poseemos, que nos identifican, que nos hacen diferente a otros pueblos, naciones o ciudadanos. Son los argumentos morales, las normas éticas que enseña a la gente, que lleva a la gente a tomar decisiones morales en un determinado contexto o en una determinada época o en una determinada ciudad. El Nuevo Testamento, como todos los escritos cristianos primitivos, aspiran a dar forma a las comunidades cristianas. Los argumentos y las normas que realizaban en los contextos específicos donde vivían los cristianos hacía posible el nacimiento de una nueva identidad, aprendiendo a pensar por sí mismo como la iglesia, como la iglesia de Dios, los santos, los hijos de Dios, los esclavos de Cristo, los hermanos y hermanas, aquello por lo que Cristo murió, entre otros títulos, llegando a convertirse en una práctica y una costumbre, en un proceso que desarrollará una identidad como parte integrante de ellos mismos. El objetivo de tal comportamiento lo expresa claramente San Pablo, vivan de una manera digna de Dios, que lo ha llamado a su reino y gloria. Si la historia del movimiento cristiano primitivo se inscribe como el desarrollo de comunidades que poseen una ética y una moral, pues más que hablar, contribuyen a modelar una conducta dialéctica esencial entre la comunidad y el yo. Las comunidades y los individuos se caracterizan por poseer una identidad moral, es decir, un carácter que toma dentro de un proceso social, porque los cristianos no viven aislados o en desiertos, sino que viven en poblaciones y ciudades donde la conducta diaria era controlada por la rutina de las necesidades, los ciclos del trabajo en campos y ciudades. La identidad es un tema familiar, es un tema de la familia, del clan. El honor familiar era una sanción poderosa que afectaba toda elección. Actuar de forma que se ocasionara una deshonra a la propia familia o a un miembro prominente era algo espantoso. Pronto el nuevo movimiento cristiano se extendió más allá de las poblaciones de Judea y Galilea. En pocos años, la mayoría de los grupos cristianos se encontraban en las diferentes ciudades del Mediterráneo Oriental. Allí la vida era más polifacética que en las poblaciones rurales, menos firme los vínculos del clan y la costumbre. Pero la vida de la ciudad era muy concurrida y pública. Las habladurías se propalaban en todos los vecindarios y la conducta de un nuevo culto o superstición de cualquier manera que los cristianos fuesen considerados era ciertamente un objeto de curiosidad. No solo se trataba de que los cristianos, dondequiera que habitaran, tuviesen bajo ciertas presiones externas, ajustarse a los modelos de la sociedad dominante. Esos modelos eran en parte, eran parte de ellos mismos, parte de lo que ellos eran, de cómo pensaban y de cómo sentían. Por lo tanto, no eran extraños a ellos. Y al unirse al movimiento cristiano implicaba una conversión, lo que algunos sociólogos llaman una resocialización. Es decir, se esperaba que el convertirse en cristiano afectaría de algún modo las relaciones más fundamentales, los valores, las percepciones de la realidad, e incluso estructura propia del ser que un niño adquiere durante el proceso de crecimiento dentro de una familia. De ahí que los cristianos pudieran hablar de su iniciación de muy variadas maneras, como morir y resucitar con Cristo. Iniciación de muy, o un segundo nacimiento. O la adopción de una nueva familia, la familia de los hijos de Dios. La radicalidad de las metáforas es prueba de una experiencia real y un brusco reemplazo que muchos de los conversos deben haber sentido y experimentado en su vida. Pero no se puede nunca borrar o sustituir la socialización primaria y los cristianos no lo intentaron, aunque cuando algo de lo que expresaron puede hacernos pensar que sí. Pablo escribió, por ejemplo, no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. Ante bien, transformense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Los cristianos cuya formación moral intentamos entender vivían en el mundo del primitivo imperio romano y ese mundo también vivía en ello, en su pensamiento, en su lenguaje, en sus relaciones. Para entender la formación moral de las comunidades cristianas primitivas debemos, por tanto, entender su mundo, el mundo en el que ellos vivieron, el mundo en el que ellos se desarrollaron y en el mundo en el cual ellos de algún modo quisieron transformar. Pero cuando hablamos de su mundo o del mundo del imperio, estamos hablando de realidades que de algún modo se compenetran en la conformación del yo de una determinada persona. El mundo de una determinada sociedad es simple, está ahí. Es un fáctico innegable. El mundo en el que vivimos es un mundo simbolizado. Es un mundo en el que las sensaciones que constantemente se nos vierten a través de nuestros sentidos están organizadas y, por tanto, tienen significado a través de un sistema de señales que en gran medida forman parte de nosotros mismos. Y apenas somos conscientes de este proceso de socialización que no es dado como parte del proceso por el que nos convertimos en personas autoconscientes. Parecería, hermanos y hermanas, lo que estoy diciendo como una filosofía que estuviera hablando de un lenguaje muy alto y sublime. Y lo que quiero decir con simples palabras es que el mundo de algún modo nos conforma, nos mordea, nos hace persona. Y este mundo en el que nos desarrollamos, nos desarrollamos dentro de un sistema de símbolos que cobran sentido para la persona que lo ha asumido desde su pequeñez, desde su más temprana infancia, del seno mismo materno de la madre y que en él cobra sentido, formando como una segunda persona con él. Este mundo simbolizado, socialmente aprendido en el que yo vivo, afecta obviamente el modo en que me comporto, el modo en que reacciono ante las realidades que se presentan ante mi mundo. Si en mi mundo se cree que los hechizos de las brujas, si en mi mundo se cree que los hechizos de las brujas, entonces la aparición de una fiebre alta, un dolor de garganta, una diarrea puede hacer, preguntarme de inmediato cuál de mi coterráneo puede estar haciéndome brujería. Pero si fuese en mi mundo, en el mundo de hoy, yo sé que es un problema viral y que tengo que ir al médico. Vamos a seguir hablando, mis hermanos y mis hermanas, de este tema en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Bienvenidos, mis hermanos, aquí en su programa, Los Padres de la Iglesia en la Dirección. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos conversando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el mundo moral, la ética de los primeros cristianos, de la Iglesia primitiva. Pero antes de desarrollar este tema con todos ustedes, he querido en este programa y en el próximo explicar en qué consistía la ética y la moral de los griegos y de los romanos en el mundo en que vivieron los cristianos y donde entraron de algún mundo en conflicto con el mundo en el que ellos vivían, siendo parte, integrante de este mundo. Por eso le estoy explicando el proceso de socialización que experimenta cualunque persona que vive en un mundo, en una ciudad, en un lugar determinado. Y le ponía como ejemplo que si en mi mundo se creen los hechizos de la bruja, entonces cuando yo tenga una fiebre alta, cuando tengo un dolor de garganta, cuando tenga diarrea, puedo preguntarme, ¿quién me está haciendo brujería? Pero si yo vivo en el mundo moderno, en el mundo de hoy, cuando me sucede esto mismo, yo digo que estoy experimentando un proceso viral y que debo ir al médico. Consultaré al experto. Si vivo donde creo en la magia, consultaré al experto tribal para hacer una contramagia. Pero si en la sociedad en la que yo vivo, buscaré un médico para que me dé la medicina adecuada para superar los virus. Por tanto, mis hermanos y mis hermanas, el cambio en los mundos implica un cambio en los símbolos. Es un proceso de reaprendizaje o socialización donde se cambia la forma de percibir el mundo o como el mundo me percibe a mí mismo. Porque cambiamos de comunidad y no podemos decir qué es lo primero, el cambio social o el cambio simbólico. Y emigro o me convierto porque el mundo de la otra comunidad me ha parecido más auténtico que el de la anterior sociedad donde gradualmente voy comprendiendo y adaptando las perspectivas del nuevo mundo que asumo. Las comunidades cristianas fueron asumiendo la educación moral al entender el mundo simbólico y social que compartieron con otras gentes en sus poblaciones y ciudades. Los modelos subyacentes en la vida moral, el etos, una palabra dominguera, mis hermanos y mis hermanas, el etos es la palabra griega que significa carácter. Pero no solo significa carácter. El etos es la práctica de la persona de manera habitual. Es decir, es un hábito. La práctica de las virtudes hasta convertirse en una segunda naturaleza y que con el tiempo constituiría el carácter que me hace distintivo de otras personas dentro de una determinada sociedad. El desarrollo del etos, el carácter de las comunidades, implica el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo y talante moral y estético, el actitud subyacente hacia ellos mismos y su mundo en que la vida refleja. En otras palabras, es la representación del modo de ser de las cosas en su absoluta realidad, su concepto de naturaleza, del yo, de la sociedad. Por tanto, el etos me marca de manera definitiva para que yo actúe, obre, piense e incluso coma de un determinado modo. Y cuando usted ve en una ciudad tan grande como la ciudad de Nueva York, a una gente hablar de mangú o de plátano Powell, usted inmediatamente lo distingue dentro de un conglomerado de razas y va a decir, bueno, esa persona es dominicana porque está hablando del plátano, que es un vegetal que se come con bastante frecuencia y lo han hecho parte de su realidad los dominicanos. Por tanto, eso forma parte del etos, de la característica que lo hace distintivo. Por tanto, tales símbolos religiosos, dramatizados en rituales, relatados en mitos, son considerados de alguna manera como resumen para aquellos, para quienes tienen resonancia de lo que se conoce sobre cómo es el mundo, la calidad emocional que lo sustenta y cómo uno conducirse mientras está en él. Sabemos que Jesús es parte del mundo moral de los primeros cristianos. El cambio en los mundos implica un cambio en los símbolos. Es un proceso de reaprendizaje, un proceso donde la persona, mediante la enseñanza, se va convirtiendo en una persona nueva. El Nuevo Testamento, en los cuales se mueven tantas pasiones dentro y fuera de la iglesia, como que enseñaron los primeros cristianos, como enseñaron los primeros cristianos el aborto o la homosexualidad, tema tan candente en la iglesia de hoy. Los cuales no hablaron de esas realidades porque no estaban presentes en su mundo. No serán parte de nuestro programa porque nos interesa determinar cuál era el universo simbólico y social en el que esas enseñanzas tuvieron sentido. Tenemos mucho que aprender de los primeros cristianos hoy, identificarnos con ellos e incluso someternos a su fe y autoridad que les propia por virtud de su presencia en el momento fundamental de la historia cristiana. Los primeros cristianos no tenían todas las respuestas y la fidelidad no es lo mismo que intentar emitar las respuestas que ellos dieron. Tenemos que preguntarnos dónde podemos o debemos hacer nuestro el etus y la ética de los primeros cristianos. Cómo actuar en determinados momentos con los criterios y normas que movieron a actuar a los primeros cristianos. Para esto vamos a entrar a dialogar con todos ustedes en qué consistía la ética de los griegos. En la ciudad de Atenas, ya en el siglo IV, V a.C., se crearon las categorías que los pensadores de Occidente usarán para hablar sobre la ética. La ética de Nicómaco, de Aristóteles, una de sus grandes obras conocidas, sin sentirse asombrado por su confianza en la opinión común de hombre virtuoso de su tiempo, como algo codificado por el sentido común y la sabiduría del pueblo. Aristóteles sostenía que lo que era común a todos los hombres debía ser norma ética para todas las personas. Los argumentos de Aristóteles convencen no tanto por su demostración lógica, sino por la instancia a la experiencia común, donde común significa común a los ciudadanos ateniense que tenían posesiones, porque solo eran ciudadanos los que tenían posesiones. Las mujeres, los niños y los extranjeros no contaban, ni siquiera eran un número para aquella sociedad. Y aunque Aristóteles consideraba varias clases de constitución y se comprometió en un gran proyecto de reunirla y compararlas, su ética prosupone una comunidad establecida cuyo cuerpo de ciudadanos eran lo suficientemente pequeños para facilitar la libre influencia entre sí de los individuos dentro de los papeles sociales establecidos, puesto que una ciudad solo estaba compuesta por mil ciudadanos y mil ciudadanos que tenían posesiones, que tenían bienes. Por lo tanto, están consolados ciudadanos libres. El número total de residentes en la polis podría ser quizás cinco, seis veces más allá, mayor que el de los ciudadanos, puesto que ciudadanos solo eran aquellos que poseían bienes. En Roma, en Antioquía o Alejandría, por ejemplo, en el siglo I, ya no era posible llevar la clase de vida en la que pensaba Aristóteles, cuando definió al ser humano como un animal político, adecuado por naturaleza para vivir en una polis. La polis es un concepto griego que puede significar ciudad, estado o también ciudad, estado, como una realidad política. Pero la polis griega no es lo que nosotros entendemos por ciudad hoy, porque las polis griegas tenían cada una solo unos mil ciudadanos. Y aunque la población era mayor en cuanto que no vivían en ella y había otro tipo de personas, pero no eran ciudadanos. Ser una polis suponía tener fundamentalmente inscrito un cuerpo de ciudadanos, la demos, que limitaba, estaba limitada a los varones libres y a los dueños de propiedades, con un consejo urbano que decidía, a modo de democracia, lo que allí se realizaba. Vamos a seguir hablando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en nuestro próximo programa de la polis griega y de la polis romana. Que el Señor me le bendiga, me le llene con su gracia y le conduzca de día en día. ¡Gracias!